Fútbol Club 1, Sporting de Lisboa 1. Es este que ven ustedes en pantalla, y este es Oliveira que dispara con la izquierda, basculando todo él sobre Lito, sobre Jordao que hizo un gran encuentro, y sobre Oliveira. Ahí está el primer tanto sevillista en falta que ha salgado Pintiño y que remacha la red Magdaleno. Jugada dudosa, protestada por el equipo Lisboeta, que vamos a ver repetida. Cómo Pintiño saca la falta, cómo se cuela Magdaleno, toca primero de cabeza al poste, y ahí está con la derecha batiendo a Carti, metan del Sporting de Lisboa. Es el 1 a 0 para el Sevilla, que todavía tenía esperanzas. Jugó bien el Sevilla sobre todo los primeros 45 minutos, en su estilo, corriendo, luchando mucho, pero después decayó en la segunda parte, tiempo que fue totalmente del Sporting. Una buena ocasión ahora otra vez del Sevilla, balón que se iría fuera. Y está jugando de nuevo ahora el equipo portugués. Ahí está Lito, que se va muy bien. Muy hábil este exterior derecha Lusitano. Y falta que no se sancionó con nada. De nuevo juega el Sporting. Presionando y dominando muy bien, raseando mucho el balón. Y esta es la gran oportunidad ahora para Oliveira, y gran paradón que repetimos aquí de Bullo. Enviando a córner. En el Sevilla la novedad hubo de blanco por el lateral derecho Nimo sancionado, y también salió en la delantera Moisés por López. Un gran disparo, culminando una gran jugada de Montero. Estamos ahora en el segundo tiempo. Comienza ilvanando muy bien las jugadas del Sporting. Este es Oliveira, que se va de uno, de dos contrarios. Va a disparar y el balón se va con mucho veneno a córner. Se lanzó también sin ninguna consecuencia. Ahora la carga es el Sevilla. Este es Pintiño, que mete para Magdaleno, que tuvo ahí una buena oportunidad. Agarra al defensor, y gol que se anula por este agarrón premio de Magdaleno. Vamos a ver la jugada repetida, cómo Magdaleno se lleva con el pecho el balón. Sujeta al defensor, y el gol no es valido. Raseando mucho el balón el equipo portugués, y creando siempre que tenía el balón en sus pies mucho peligro. Y atención, que ahí llega Manuel Fernández para hacer el gol del empate a uno, batiendo a Bullo. Muy solo y desamparado en esta ocasión. Bullo, vamos a ver este tanto repetido. Los abrazos ahora son de los portugueses. Y vamos a ver cómo va a penetrar, ahí llevándose primero con el pecho el balón, Manuel Fernández, y cómo bate a Bullo. Era el empate a uno. Vean ustedes cómo Juan Álvarez, hermano del defensa, Antonio Álvarez, lleva el balón y cae dentro del área. Se quita penalti por el yugoslavo Petrovic. Y ahí está Pintiño desperdiciando la gran oportunidad del Sevilla. Pudo ser el 2 a 1, pero Pintiño ahí no tuvo fortuna. Ha habido varios lanzamientos desde...